Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Como no va a estar amalgado Néstor con esta vida de aperro que se pasa aquí hombre Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos La vida que estoy pasando Es tan dura como el fierro La vida que estoy pasando Es tan dura como el fierro Sin consuelo y sin amor Mejor vida pasa el perro Sin consuelo y sin amor Mejor vida pasa el perro Baúl de los recuerdos Sin tener con quien contar Sin tener con quien contar Sin teulo con quien contar Sin tener con quien contar